Ahora sí, comenzamos Soria Natura hablando con Santiago Beruete. Santiago, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Soria Natura. Pues como les decía antes de comenzar esta sección, es filósofo, también amante de la naturaleza, y me gustaría profundizar, preguntarle, ¿de dónde surge su pasión por la naturaleza? Bueno, viene de la infancia, como muchos de nosotros. Yo viví en un ambiente rural, conocí la naturaleza desde muy niño, y eso dejó en mí una huella profunda. Cuando después fui a estudiar, me formé, siempre tuve la naturaleza como un referente, como un lugar en el que volvía siempre para reencontrarme, para reequilibrarme, para revitalizarme. Y esto después se tradujo en una obra o en una escritura, en unos libros. ¿Qué le transmite la naturaleza? Bueno, la naturaleza yo creo que es una de las maneras más elementales que hay de hablar con uno mismo. Cuando era estudiante de filosofía, me acuerdo que un profesor nos contaba que Antístenes, uno de los grandes filósofos de la antigüedad, cuando le preguntaron para qué servía la filosofía, respondió que la filosofía le había permitido hablar consigo mismo, le había enseñado a hablar consigo mismo. Pues eso es lo que yo experimento con la naturaleza, que me permite hablar a través de la naturaleza con mi propia naturaleza. Es una manera de reequilibrarme, de reencontrarme, de buscar, de encontrar la paz y la armonía dentro de mí. En su respuesta podemos ver un cáliz filosófico, y es que me gustaría también que se presentara como filósofo, ¿verdad? Estudió filosofía, actualmente le imparte en Ibiza, donde reside. Sí, sí. Yo, bueno, uno de los libros, el primer libro de este ciclo que vine a presentar a Soria, titula Jardinosofía, y no es casual, ¿no? La sabiduría a través de los jardines. Yo con este libro intentaba reivindicar una tradición de obras filosófico-literarias, que desde Lea los lejanos tiempos, de Epicuro, de Virgilio, de Lucrecio, pues celebraban el gozo intelectual y sensorial de los jardines, la vivificadora experiencia de cultivar y el contacto benéfico con la naturaleza. Todas esas obras, que forman parte de nuestra tradición literaria y filosófica, detrás de todas esas obras late un mismo anhelo, una sabiduría más genuina, una sabiduría que nos permita vivir con lucidez y serenidad. Y yo, este título, Jardinosofía, intentaba reivindicar esta forma de felicidad vinculada al contacto con la naturaleza, que la veía, la reconocía, por ejemplo, en la tranquila posesión de uno mismo, de la que habla Séneca, o la búsqueda de una forma razonable de placer, de la que nos propone Epicuro. Todos estos grandes filósofos de la tradición ya nos invitaban a mirar, girar la mirada hacia la naturaleza en busca, no solo de inspiración, sino también de reconexión vital y espiritual. Y esta tradición es la que yo he intentado traer aquí a las páginas de mis libros. En realidad, la filosofía no se ha estado nunca muy alejada de esos espacios cultivados. Pensad que las grandes escuelas filosóficas de la antigüedad nacieron en jardines. La academia platónica o el liceo aristotélico o el gimnasio de Cinosarges o la propia escuela Epicuro que ya se llamaba el jardín eran espacios arbolados, eran espacios ajardinados, parques. Y la filosofía nació ahí, en entornos ajardinados, donde no con la solemnidad de la academia, no con la solemnidad, diríamos, de los grandes discursos, sino en medio del sonido del viento entre las hojas de los árboles, el trino de los pájaros, el murmullo de los ríos. Este es el contexto natural de la filosofía desde sus orígenes. De hecho, ha sido muy bien resumido y responde a mi siguiente pregunta. Esta relación entre la naturaleza y la filosofía, que podemos ver cómo van prácticamente a la par, ya desde periodos de la historia muy antiguos, como los que nos comentabas y a los que nos hemos remontado, como los filósofos creaban filosofía desde los jardines. Es por ello por lo que le pregunto, ¿considera que el ser humano tiende a acudir a la naturaleza? O incluso hay casos en los que las personas quizá más urbanitas rehuyen de ella. ¿Cómo se relaciona el ser humano actualmente con la naturaleza? ¿Cuál es la radiografía que usted hace? Pues mira, me estás llevando a hablarte del segundo título de este ciclo, que se titula Verdolatría, otro neologismo que habla de la veneración de la naturaleza y que intenta explicar en las páginas de ese libro, intento analizar esta relación ambivalente y contradictoria que tenemos con la naturaleza. Por una parte nos sentimos, somos naturaleza, pero estamos en guerra con ella. Por una parte sentimos veneración por plantas, árboles, flores, pero al mismo tiempo somos su peor amenaza. Bueno, las sociedades avanzadas, las sociedades desarrolladas, sienten fascinación por lo verde, pero actúan drásticamente, deforestan, destruyen los entornos verdes. Y esta relación ambivalente, contradictoria, como decimos, es la característica de nuestra manera de relacionarnos con el entorno natural. Y yo he intentado que en mis libros, un poco desentrañar cómo estas contradicciones se reflejan en los jardines, se reflejan en nuestra manera después de tratar a la naturaleza y en realidad se traducen con nuestra propia naturaleza. Nosotros encarnamos las contradicciones. Precisamente estamos haciendo un resumen por su obra, por su creación literaria, que emplea neologismos para hacer referencia a la naturaleza, ponerla como centro y ver cómo se relaciona con la filosofía, también con el ser humano. Me gustaría también profundizar en ese tercer libro. ¿De qué aborda, qué aspectos trata todos ellos en relación con la naturaleza? Puesto que estamos hablando de un ciclo literario que tiene la naturaleza como eje. Bueno, ese tercer libro se centra en un aspecto que a veces olvidamos, es que educar es una de las acepciones del verbo cultivar. El libro se titula Aprendívoros, el cultivo de la curiosidad. Y parte de la idea de que los seres humanos tenemos por nuestra condición esencial la de eternos aprendívoros. El apetito de saber es lo que caracteriza a nuestro, es el rasgo distintivo, definitorio de nuestra especie. Lo que dota de valor y sentido, no solo a nuestra experiencia vital, sino también a nuestra civilización. Durante nuestro tránsito por este mundo, al final todo nos interpela, hasta el punto de que, como dijo en cierta ocasión el escritor José Saramago, si perdemos la curiosidad, empezamos a envejecer. Empezamos hasta el punto de que podemos considerar a la curiosidad y el cultivo de la curiosidad como la auténtica fuente de la eterna juventud. Y de esto habla de todo esto, la importancia de mantener la curiosidad de los jóvenes, de alimentarla, de cómo la curiosidad es el verdadero motor del aprendizaje y cómo la escuela muchas veces ha descuidado este aspecto. Ese es el tercer libro, Aprendívoros, no me gustaría pasar al quinto, que es el que estás preparando, sin antes presentarnos también ese cuarto libro, puesto que recordemos cuando acudió aquí a Soria, la presentación del Casino, les decía a los espectadores, no presentó solo un libro, sino hasta cuatro. Preséntanos este último libro publicado y luego hablamos de ese otro quinto libro que estás preparando. Bueno, Pablo, lo que os estoy hablando es en realidad es de un ciclo de obras filosófico-literarias o literario-filosóficas que cada una aborda muchas de las cuestiones que hoy nos afligen más, desde el cambio climático al control tecnológico, desde la violencia interna y externa, desde la dificultad para encontrar una buena vida, pero desde aspectos y desde perspectivas distintas. El primero fue que arruinosofía una historia filosófica de los jardines, una historia cultural de cómo los jardines habían representado una metáfora visual de la buena vida y habían sido una materialización de la utopía a lo largo de las épocas. El segundo, verdolatría, que hablaba antes, en realidad intenta responder a las grandes cuestiones de la filosofía, a las cuatros grandes preguntas que según Immanuel Kant la filosofía de responder en toda época. ¿Qué me puedo conocer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué significa ser humano? Y el siguiente aprendívoro, se hablaba, como os decía, de la curiosidad y la importancia de la educación y de la educación medioambiental, de la educación bioinspirada. Este último, el último publicado, se titula Un trozo de tierra y en realidad es una narración, es una narración de narraciones. Incluye 22 ficciones realistas, me gusta decirlo, porque muchas de ellas están inspiradas en hechos reales, y a lo largo de todas las páginas de estos relatos van apareciendo siempre vergeles utilitarios o de recreos que están distribuidos a lo largo y ancho del planeta, en los que se escenifica una épica de la bondad. O sea, los personajes de estas historias, que como digo, en muchos casos están inspiradas en hechos reales, son de todas las edades, de todas las estaciones sociales, procedencias, pero en ocasiones plantan, en ocasiones cuidan, en ocasiones contemplan trozos de tierra para su provecho, para su disfrute, y encarnan, y los conflictos que les aparecen en estas historias, encarnan lo mejor de la naturaleza humana. Es decir, se podría decir que es un relato, una épica de la bondad a partir del poder transformador de la naturaleza. Santiago, y los personajes son jardineros de una manera literal o metáfora. Santiago, ¿y esa obra, la quinta en la que te encuentras trabajando, ¿va a ver la luz esa obra este mismo año? Pues posiblemente sí. Yo ahora en muy pocos días voy a la Feria del Libro de Bogotá a presentar estos cuatro libros y creíamos que iba a estar para la Feria del Libro de Bogotá, pero se ha retrasado, estamos en un proceso de edición y con este último libro que hace hincapié en la dimensión espiritual de la naturaleza, en el poder transformador, pero espiritual de la naturaleza, se cerrará este ciclo de obras, cada una desde un género, desde una perspectiva diferente. Yo creo que para el otoño, las navidades estarán las librerías. Pues para entonces tendrás la puerta de nuestro programa Santiago Beruete abierta para que acudas a este plató, a este espacio a presentárnoslo. Gracias de verdad por acercarnos al magazine, esa vinculación en la que mucha gente a lo mejor no habrá recaído en ella, que es la de la filosofía y también la naturaleza. Gracias, Santiago. Nada, gracias a todos los oyentes, nos diría Soria Naturaleza y a ti, Pablo, y estaré aquí con vosotros encantadísimo cuando salga el nuevo libro. Nosotros también, muy expectantes también de esa obra y seguimos en Soria Natura y en este caso les decíamos, vamos a acercarnos a los distintos embalses de Castilla y León y es que las lluvias registradas durante especialmente la Semana Santa dejan imágenes como las que vamos a ver. Es el embalse de La Almendra, unas imágenes que distribuye Iberdrola en la que estamos viendo el embalse prácticamente al límite de su capacidad. De hecho, las compuertas permanecen abiertas y están descargando. Saben ustedes que los embalses cuando superan un porcentaje de llenado tienen que vaciar para evitar presiones excedentes en ese muro, en esas franjas que delimitan y que construyen la presa. Nos vamos a acercar también a lo que es la provincia de Soria. Ese es el envase de La Almendra en Salamanca, pero también hemos querido acercarnos a la cuerda del pozo. ¿Qué capacidad tiene actualmente? Pues lo estamos viendo, tiene un 87% y si comparamos ese dato con el de hace ahora un año, el de abril de 2023, vemos como tenía un 75%. Esto nos invita a plantearnos ¿habrá sequía durante los próximos meses? Bueno, precisamente ese 87% de la capacidad nos hace decir que, aunque también depende de otros factores, de momento las campañas de riego y demás abastecimiento de agua no corren peligro gracias a esa bonanza en lo que respecta a materia hidrológica y a esas reservas del envase de la cuerda del pozo. También en lo que respecta al paisaje, como les decíamos, la primavera llega a la provincia, se hace notar y es precisamente con las imágenes que nos envía y que publica en su Twitter Agustín Sandoval, Meteo Duruelo, las imágenes de la primavera que ha llegado gracias, bueno, pues fundamentalmente a esas lluvias registradas hace ahora unos 15 días. Son imágenes, estampas plenamente primaverales que nos invitan ahora que comienza el fin de semana a salir al campo y a disfrutar. Así cerramos esta entrega de Soria Natura. En unos minutos volvemos con más contenido del magasín. ¡Gracias!